Cuba Información Este viernes 17 de noviembre ha dado comienzo en Valencia el coloquio Cultura contra el fascismo, una visión desde Cuba y la solidaridad. Seguir haciéndonos las preguntas que aquellos intelectuales hace 80 años se hacían sobre cuál debe ser el papel de un o una intelectual comprometida contra el fascismo y por la democracia. Conmemora el 80 aniversario del II Congreso de Intelectuales en Defensa de la República de 1937 en el que tomó parte de manera destacada el poeta nacional de Cuba Nicolás Guillén quien fuera después fundador de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Cuba a partir de su revolución nos enseña muchas cosas. Nos enseña que es tan importante la cultura porque es importante para la calidad del ser humano. No solo es la sanidad o la educación que también, la cultura también es parte de formar un ser humano integral. Por eso Cuba viene a dar lecciones y nosotros venimos a aprender con ellos. Precisamente la Fundación Nicolás Guillén de La Habana y la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí se unieron para organizar este coloquio cuya primera parte tuvo lugar en La Habana en julio pasado. Por diversos paneles sobre medios de comunicación, memoria histórica o feminismo pasarán analistas y figuras de la cultura y la política cubana y española hasta el domingo 19 de noviembre. ¡Gracias!